El cangrejo gigante japonés, Macrocheira campferi, también conocido como cangrejo de isla japonés, pertenece al grupo de los cangrejos araña, que se caracterizan por su caparazón triangular. Es un animal que vive en las profundidades del océano pacífico y se caracteriza por ser ciego, tener un oído súper desarrollado y tener unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas, lo cual le permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no pueden hacerlo. Es el artrópodo vivo más grande, por longitud, del mundo. Sus patas llegan a medir más de 1,5 metros de largo, cantidad que, sumada al comparativamente pequeño cuerpo, le otorga un diámetro total de 4 metros. Su peso supera los 20 kilogram y se cree que llegan a vivir más de 100 años.